La Hermandad de la Veracruz como cada año celebrará la tradicional recogida de alimentos a beneficio de las cáritas parroquiales de nuestra localidad. Esta cita solidaria se celebrará este sábado 26 de noviembre a partir de las 11 de la mañana desde la Plaza de España para continuar por las calles Huerta, Rabadanes, Nuestra Señora de las Nieves, Andrés Bernaldez, Alfonso XI, Postas, Joaquín Romero Murube, Arenal, Buenos Aires, Vicente Alessandre, Herrera el Viejo, Torres Quevedo, Marquina, San Sebastián, Lista, Agustina de Aragón, Concha Espina, Avenida de Sevilla, Donoso Cortés, 2 de Mayo, Larra, para finalizar en torno al mediodía en la calle San Sebastián. Dicha caravana contará con el acompañamiento musical de la banda infantil de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Veracruz. Desde la Hermandad de la Veracruz se pide la solidaridad y la colaboración de los vecinos, aportando cualquier tipo de alimentos no perecederos para cáritas parroquiales. También se recuerda que todas aquellas personas que lo deseen podrán llevar alimentos en los puntos habilitados, como son la frutería de Araceli, en calle Postas 53, Alimentación Josefa Gómez, esquina Baliño, Alimentación Joaquín, calle Joaquín Romero Murube, Alimentación Inma, calle Vicente Alessandre, Alimentación María Jesús y Alimentación Gertrudis, ambas en Torres Quevedo, Alimentación Mónica, calle Donoso Cortés, Alimentación La Abuela Frasqui, en calle San Isidro, Alimentación Joaquín y Alimentación Merche, ubicadas en la calle Larra y Alimentación Josefi, en calle San Sebastián. La recogida de alimentos en estos establecimientos se llevará a cabo desde hoy y hasta el domingo 27 de noviembre.